A ver chavos, vamos a hacer una ola porque van a salir en la tele a nivel nacional, ¿dónde están los de Moncloa? Bien. Bueno chavos, primero que nada les voy a preguntar a ustedes varias cosas porque me interesa, sobre todo que como somos chavos, yo les voy a hablar de chavo a chavos, ¿sí? Más o menos tengo la edad que tienen ustedes, así que nos vamos a sentir en la confianza de decir las cosas. A ver chavos, ¿quién de ustedes se la pasa todo el día en el Messenger, el Facebook, MySpace? Pero todo el día que dices, no hago ni la tarea, ni cómo por estar en el Messenger. Muy bien, chavos, ¿a quién le gusta, de los chavos hombres, a quién le gusta pistear chévere, jueves, sábado, domingo? Todos los días. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién le cae mal un maestro o dos o tres o? Pero si gacho, el que dice, no lo aguanto. Chavos, a ver los de Moncloa, ¿quién es virgen? ¡Dense un aplauso! Ahora, se van a dar un aplauso por mentirosos. A ver, de ahí atrás, ve a unos chavos, a un grupo de chavos por ahí, que levantaron la mano ahorita que dice la última pregunta. ¿Me van a traer a uno para acá, por favor, los chavos de ahí? ¿O si no, o si no, o si no, o yo, por él? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Lenny! ¿Lo escucharon a todos? ¿Cómo se llama? ¡Lenny! Mi nombre es Lenny ¡Aplausos! 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 ¿Tú cómo te llamas? ¡Lenny! 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 A ver... Chavos, ¿ustedes levantaron la mano ahorita que pregunté quién es Virgen? ¿Ustedes levantaron la mano? ¿Sí? ¿Y si es cierto? ¡Lenny! 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 ¿Y si se demuestra lo contrario? Sí, se demuestra lo contrario ¿Tú qué? ¡Lenny! 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 ¿No que? ¡Lenny! ¡Ah! Que si tú dices yo soy Virgen o hasta que se demuestra lo contrario ¡Ah! Pues sí... ¡Hasta que se demuestra lo contrario! A ver chicas... Bueno, muy bien. Aquí tenemos a nuestros amigos, les vamos a decir a partir de hoy... Juan Querendón, ya no hay de otra, ¿ok? Ellos, estos chavos, son vírgenes y no les da pena decirlo en Televisión Nacional y en Latinoamérica, porque van a ser salida en Televisión, ¿no? Sí sabían, ¿no? Vamos a darles un aplauso. Todo el mundo. Muy bien, chavos. Lupita, ya. Les tengo una noticia, ¿sí? Del día de hoy, ¿qué dice aquí? Otra vez. Y que me digan lo que quieran, ¿verdad? Bueno, chavos, nosotros, todos los otros, a excepción de los maestros y de algunas personas que están aquí, somos adolescentes. Es decir, que nos duele todo. El corazón, el parecemos viejitos. Andas de plano, que te lleva la fregada, que me duele la pierna, me duele el pie, no aguantas nada, ¿verdad? Esa es la noticia del día de hoy. ¿Sabes qué? Soy adolescente, ¿sí? Y, con orgullo, yo quiero ser adolescente. Chavos, ya vimos el primer tema, que fue de qué? De la autoestima, ¿verdad? Es muy importante que ustedes, chavos y chavas, tengan una autoestima, pero acá súper elevada. ¿Sí? Porque nosotros, chavos, de aquí de Monclova, y no me van a venir a decir que no, porque yo también soy chavo, a veces traemos el autoestima hasta acá, y lo andamos pisando, y escupiéndolo, y arrastrando por toda la calle. ¿O no? ¡No! ¡Sí! Y traemos el autoestima hasta abajo, que porque el novio me cortó, que porque mi mamá me regañó, que se me expulsaron de la escuela, trae siempre una carga emocional grandísima en la espalda. A mí no me van a decir que no, porque yo sé lo que es ser adolescente. Entonces, chavos, es súper importante esto del autoestima, ¿para qué? Para no sentirme una cosa. ¿Quién de ustedes se siente una cosa? Una cosa. ¿Quién de ustedes dice, yo me parezco un refrigerador? No, digo, no porque ustedes... Chavos, no son cosas, esa es la noticia, son personas. Es decir, ustedes sienten, si se golpean, les duele. ¿Por qué se dejan lastimar? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué les pasa? Me da pena, me da pena de verdad ver que muchos chavos se dejan influenciar de mala manera por otros chavos. Ey, güey, vamos a ir a darnos un toque acá en la esquina. Ahí vas, como borrego. ¿Sí o no? Y las chavas también. Son, no, las chavas hacen sus grupitos, y no, 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 es como meterte a la boca de low, de veras. ¿Sí? Fíjense, los chavos, nosotros normalmente, los chavos hombres, o sea, estamos tan sumergidos en las cosas del sexo. ¿Verdad? ¿O a poco no? No, yo no, seguramente. Claro que sí, y las chavas también. Oye, ¿estás pensando siempre? Es que quiero fajar, y es que quiero... ¡Ay, andas! Es raro, raro cuando te acuerdas de tu escuela, de tu familia, si no es que siempre estás pensando en pistear, en ir al antro, o en estar teniendo relaciones sexuales. Y no me digan que no. ¡Chavos! No. Bueno, en otro lugar, hay chavos, ¿sí? Que tienen la autoestima tan bajo, que son los que critican, que son los que traen a las mujeres, pero así. Son los chavos, fíjense, que cuando van caminando, viene la chava y están así. Se les va la cabeza. O sea, y todavía puedes pasar la calle, te atropellan y sigues así. Y las chavas también, las chavas, no, las chavas, tienen maestría para escribir, de veras. Va la chava caminando, y viene el chavo, o otra chava, porque para la crítica son buenas, y así. Y siguen caminando, y ya vieron que si trae el short de esta marca, que si trae la camisa, la loción, la cacho. chavas, ¿por qué ponen su felicidad en las cosas materiales? Todo el día están con el celular, hasta les quita el hambre, o sea, no se acuerdan, todo el día están checando el celular, y están haciendo y diciendo, y criticando, les encanta. Bueno, chavos, el día de hoy, yo les voy a hablar de un tema muy especial, que yo creo que a todos nos gusta, nos llama la atención, ¿qué es? ¿De qué se imaginan? El sexo. Ya estamos, chavos, ya estamos cansados, de que todos los años, vayan a nuestra escuela, hablarnos de lo mismo, de prevención familiar, de que si ponte el condón, de que los embarazos prematuros, ya, ya nos tienen hasta aquí, hasta el gorro, ¿verdad? Esta conferencia, va a ser muy diferente, a las que han recibido antes, y se van a dar cuenta por qué. Primero que nada, para ustedes, ¿qué entienden, por tener sexo, a hacer el amor? Hay alguien que me diga por allá, levanta la mano. ¿Cómo te llamas? ¿Arturo? Ah, el mundo. ¿Para ti, qué significa el sexo? ¿Un pasatiempo? El sexo es un hobby, ¿no? O sea, hoy tengo ganas, y es como ir a la alacena, agarrar unas galletas. ¿Y qué es hacer el amor? Va más allá. Para el mundo, gracias, para el mundo, hacer el amor, es una persona, que quiere a la otra. Vamos a dar un aplauso. Muy bien. Escuchen. El sexo es un pasatiempo. ¿Todos están de acuerdo? Y hacer el amor es entre dos personas que se quieren. Es decir, si tú, chavo, ya tuviste sexo, quiere decir que no quisiste a tu pareja. La odiabas con todas tus fuerzas, y dijiste, voy a tener sexo porque la odio y la desprecio. ¿Sí? Es eso. Porque te caen mal. Me caen mal, pero vámonos. O sea, no se quieren, ¿o cómo? Bueno, por ahí va. El sexo, chavos, es nada más llegas, te desvistes, haces, te agarras, te tocas, te besas, te vistes y te vas. Vámonos. A lo que van. Se acabó. No me digan que no. La diferencia entre el sexo y hacer el amor, hacer es actuar, es un acto. Y ustedes me van a decir, es que el sexo también es un acto. Es hacer, es moverte. Sí. Pero, ¿qué es el amor? Es muy diferente el sexo porque el sexo solo se queda en el hacer. y el amor, fíjense, se divide en dos partes la palabra amor. ¿Qué quiere decir? La A significa no. Y mor viene de muerte que significa muerte. muerte. Entonces, el hacer el amor es una actitud, es una acción que no muere. No quiere decir que lo vas a estar haciendo todos los días y todas las horas a cada segundo. No, eres un enfermo. No. Hacer el amor va más allá de la actividad sexual. Hacer el amor implica un montón de cosas que no te imaginas, que tú crees que ya lo sabes, que ya lo conoces porque eres adolescente, que nadie te diga nada, pero no lo sabes. Ustedes o nosotros, chavos, de verdad, es un problema aquí en Monclova esta cosa del sexo. a partir de estos años es de verdad preocupante ver que nosotros, chavos, no queremos el amor. Dices que el amor es sentir bonito. No, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento porque los sentimientos pasan. Te voy a decir una cosa. A ver, chavos. ¿A quién le gusta la pornografía? La neta. ¿Qué es eso? Nadie sabe, nadie sabe qué es pornografía. chavos, esta cosa de la pornografía te pude tu mente y tu corazón, tu alma. Dices, no, que no sé qué. si quieres aprender a tener sexo, vete a un ciber, pon una página de internet, vámonos. Y ahora sí, a lo que vas, y sal, se acabó y te vas. O si no, prende tu tele a las 12 de la noche y ya te están vendiendo un montón de condones y sabe qué tal pastillas. No me van a decir que no. Y muchas chavas o chavos van a decir, es que mis amigas ya tuvieron sexo y yo no, pero a mí nadie me dice cómo, no hay un libro que me diga cómo. ¿Sí? Pues yo, esta tarde, no tengo a decir cómo tengas sexo, sino te traigo ah, porque, eso sí, el sexo. Pones una cara, no, yo no sé nada. Estoy más seguro que muchos de ustedes ya tuvieron la experiencia visual y si no, es que la mayoría de ninguno se ofendió. O sea, no dijo, ay, no, no. No le sigues. Y lo único que te deja son espinillas, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Bueno, yo te traigo las posiciones personales. Vámonos. ¿Quién ya ha leído algo así al respecto? Las posiciones personales que un adolescente o posturas que un adolescente debe tener debe tener hacia el sexo, hacia el sexo, no en el sexo. ¿Quieren ver la primera posición? Sí. El autoestima es la primera posición. No. Chavos, si tú te dejas mangonear, si tú eres un títere, mañana vas a estar allá en un hotel de la carretera. Si tú, mujer, dices, es que mi novio me ama pero me pega, chavos, si tú, si tu hombre, si tu novio se atreve a ponerte un dedo, vámonos, a la fregada. Hay bastantes hombres que valen la pena, ¿o no, chavos? Allá afuera. Un montón. ¿No? Chavos, dense, sobre todo, amense. Autoestima es quererte, yo me amo, ¿sí? Me valoro porque soy un humano, no una cosa. Quien se sienta una cosa, qué lástima me da porque está haciendo de su vida lo que quiere. y es que los adolescentes, eso sí, yo vine aquí a vivir y el que me diga algo, me vale. ¿Sí? ¿Quién de ustedes dice, yo vine aquí a vivir la vida? Yo digo que sí. Pero, ¿cómo la vives? Hay mucha diferencia entre vivir la vida y cómo la vives. ¿Por qué? Porque ustedes, chavos, y yo me incluyo, creemos que ya las podemos todas. Yo ahorita puedo decir, yo me voy a salir de mi casa, me voy a comprar un departamento, acá con madre vienen las chavas. Sí, pero ¿quién te da el dinero o ya trabajas y ganas lo suficiente? No, igual las chavas, te enojaste con tu mamá y me voy a ir de la casa, me voy a matar. Te matas, te cortas las venas pero afuera de la cruz roja para que te recojan luego, luego. chavos, chavas, el autoestima es súper importante en una relación de pareja, sobre todo nosotros que traemos la hormona pero sí, si tú quieres tener un noviazgo, no un free, un noviazgo que valga la pena, empieza por ti mismo, por las posiciones personales, por el autoestima. después tenemos la libertad, ¿quién se siente libre? Que dice, yo hago lo que quiera cuando quiera. A ver, ¿quién hace lo que quiera así de plano? ¿A quién lo trajeron aquí a la fuerza al foro? Chavos, ustedes son libres, no son esclavos, son humanos, no son perros. Quien no se sienta libre es porque antes en su autoestima está, se lo cargó el payaso. De verdad, ¿por qué? Porque te sientes encarcelado a la opinión de lo que digan los demás, a la crítica. Las chavas, ¿a poco no? Se puso una falda y luego todas las amigas, ¡ay, qué noco! Así son. O los chavos también, ya nos los decía ahorita Fabiola, ¿verdad? Oigan, chavos, ¿qué les parece esta chava? Manches, acabo de desayunar, güey. Chavos, ¿qué les importa lo que digan los demás? Y no me refiero a que se la pasen desobedeciendo lo que digan sus maestros, sus papás, no, hay que ser libres, ¿sí? Es más, ya nos tienen cansados, ya nos tienen altos del concepto, de la clásica maestra que está ahí para libertad, es diferente al libertinaje. Sí, y ya todos sabemos que el libertinaje es andar acá, pero sí, es diferente, la única diferencia es que la libertad debe ser responsable. ¿Cómo debe ser la libertad? Responsable, no hay de otra. Si yo quiero ser libre, yo tengo que ser responsable, primero conmigo y luego la sociedad a la que le voy a responder. Es decir, si yo soy un asesino, pues yo soy libre de matar a quien se me antoje. La libertad responsable, es decir, no todo lo que quieres hacer es bueno porque perjudica a los demás, daña a los demás. Si tú te sientes libre cuando tu amiga te malaconseja, estás mal porque tu amiga te está dañando, te está lesionando. Luego encontramos la dignidad. La dignidad, chavos, es un concepto fabuloso. ¿Por qué? Porque todos tenemos dignidad. ¿Qué importa si eres chaparra, si eres alta, si eres güera? Igual los hombres, ¿qué importa si estás alto, si eres sacada del gym? No importa. Todos tenemos dignidad y nacemos con la dignidad. lo que pasa aquí con nosotros es que la dignidad es como la autoestima. Hasta mero abajo. A veces te lastiman tanto, esos amigos te lesionan tanto que eres que eres una cosa. La dignidad, si no la tienes, si no la sientes, te convierte en una cosa. La castidad, ¡ay! ¿Eso es de padrecitos y monjitas? ¿Quién piensa así? ¿Saben qué es la castidad? Para empezar, la castidad, chavos, es importante. Esta es la parte que más nos cuesta a todos, no nada más a adolescentes, a todos. La castidad es el control que yo tengo sobre mi cuerpo, es el control no mental, bueno, el mental emocional, es todo el control hacia el placer sexual. Es decir, si tú estás viendo pornografía, si practicas la castidad, vas a decir, chido, no me importa, me voy. Si no practicas esto, ¿estás bien? La castidad, chavos, es cosa de todos. Chavas y chavos, a todos nos incluye, ¿sí? No podemos estar libres de esto, ¿por qué? Porque más allá de ser una cuestión moral, ¿por qué no andan ahorita encuerados? Es que nos exigen el uniforme, no. Te aseguro, ni aunque estuvieras solo, te saldrías a la calle, al menos que estuvieras loco, no te saldrías a la calle ahí, corriendo por el boulevard. Eso es la castidad, es decir, yo me controlo mentalmente, controlo mi deseo, mi impulso, que es más normal, el impulso sexual es normal, el deseo, pero lo controlo, y lo controlo porque me ama. ¿Quién de ustedes se ama? ¿Qué dice? Yo me quiero fregoncísimo. Muy poquitos, ¿sí? ¿Quién de ustedes se quiere? O medio se quiere. Si tú quieres tu cuerpo, si tú te quieres de verdad, si tú quieres tu cuerpo, lo primero que tienes que practicar, aparte de la autoestima y de todo esto, es la castidad. Quien no entienda esa imagen, de veras, pónganse a practicar. La otra posición es el respeto. El primer respeto que deben de practicar es el propio. Chava, respétate. No eres una cosa. Valórate. ¿Qué les pasa? Chava, pongan atención. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se respetan? ¿Es que es con madre en el antro y te tomas una chérez y ya, vale, mamá? No. Puedes andar en la fiesta y no te puede pasar nada de esto que tú quieres. Respetense, chava. Sí, es que tengo novio y lo amo bastante y le doy la prueba de amor todos los días. respétate. Primero, respeta tu cuerpo. Apréndete a sonarte los mocos primero antes de andar allá en la carretera en un carro y ebria. Chavos, no, es que yo soy chavo, yo puedo hacer todo, soy machista, soy de Monclova. Chavos, el chavo que no respeta su cuerpo, de verdad, se asemeja como una chava. Ustedes, chavos, tienen más responsabilidad porque ustedes son los machos los que la pueden todo así y si me critican y que si te dicen me vale lo que me digan los demás, me vale lo que me digan mis amigos, mis amigos porque ni siquiera son amigos, porque te quieren hacer un daño. Si no te respetas, chavos, si no respetas tu cuerpo con la masturbación, con la pornografía, con los fajes o de plano las relaciones sexuales, si no respetas tu cuerpo, ¿valiste qué? ¿Por qué? Porque te vas a ir acostumbrando cuando tú crezcas y te quieras casar y quieras hacer el amor con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, tu novia te va a decir mi amor, ya pasaron 10 años, ya no, ya, ya estuvo, ya te aburriste. El error que cometemos nosotros, los chavos, la mayoría, los que ya tuvieron su experiencia sexual, es querer agarrar todo lo que tienes tan bello y hermoso en esa edad y lo traes a tu adolescencia. Dices, es que yo ya quiero ser grande, ya las puedo todas, ni más. Todavía necesitas primero que te den dinero, si no, ¿cómo sales? Todavía necesitas para empezar de tus papás, no tienes la suficiencia, la independencia, decir, yo ahorita quiero ser dependiente y me vale, yo salgo y me salgo de la escuela y yo lo que quiera. Chavos, no cometan ese error, es un error querer agarrar, se van hasta la edad de la vejez y agarran todo lo que les sirve y lo hacen propio y lo hacen pero así y se aburren. La integridad, la integridad es todo lo que les acabo de decir en ti mismo, es un rompecabezas, es decir, esta parte mía es mi autoestima, no es nada más lo exterior sino todo, esta parte mía es castidad, todo esto es respeto, es la integridad que tú tienes porque te amas y te amas mucho que a mí ni el aire me va a tirar, es construir sobre una roca. Ahora tenemos las posiciones entre pareja, tampoco es como se imaginaban el Kamasutra, es otra cosa. El respeto, ahora es un respeto compartido, ya no es el respeto propio, es decir, si tú te respetas te tratas bien, si tú te respetas te quieres, lo menos que puedes hacer si tienes una pareja es querer a tu pareja, ese es el respeto, tratar a la otra persona como si fuera yo mismo. ¿Quién tiene novio o novia por aquí? Levanta la mano. ¿Quién dice, bueno ya con esto pues igual y lo corto? Chavos, no se trata de eso, se trata de respetar, si tú amas a tu novia, hombre, no la vas a decir, eh morra, la prueba de amor, morra, no se trata de eso, se trata de que se ame, pero acuérdense, el amor ¿qué implica todo esto? El autoestima, se trata de quererte, se trata de respetarte, de amarte, luego viene el amor de pareja, ah, ese como nos, el amor de pareja es muy difícil, ¿sí? Chavos, los de secundaria, piénsenle mucho, porque los de prepa ya estamos, ya tuvimos más de tres novias o tres novios, no me digan que no. El compromiso, chavos, si se van a meter a la boca del lobo, es decir, a irse a un hotel, a meterse a una cama, si se van a meter a eso, comprometanse, no es nada más a lo que voy y ya se acabó, no te conozco y ya, luego llega a la chava con su trabajito de nueve meses, mi amor, me embarace, ¿cómo te llamas, perdón? Ustedes, chavas, salen perdiendo siempre, aguas, aguas con sus novios que las amas, que las amas, que las amas, es que el condón se rompe, no es cierto que el amor se prueba en el sexo, el amor se prueba en el tiempo, hay noviazgos de diez años y luego se casan, el amor se prueba en el tiempo, si tú piensas que se prueba en el sexo, qué lástima porque no amas, compromiso, es decir, te amo y en el amor de pareja me comprometo a amarte, así que como en las bodas de las novelas, en la salud y en la enfermedad, es lo mismo, si tú la amas te vas a comprometer en todo, no en el sexo nada más, no es nada más irle a cumplir esa noche ya, la responsabilidad, si ya la regaste, no seas cobarde, chavos, hombres, es en serio, aquí en Monclova los hombres no es cierto que nada, que yo soy maliente, no, los chavos de nuestra edad bien cobardes, gallinas, si o no chavos, responsables, si ubican este dibujo, lo han visto, yo creo que está más que claro, muy importante, chavos, ustedes son fruto del amor, del amor que nunca muere, de una relación que nunca muere, ustedes nacieron del amor de sus papás y aunque digas que tu papá no te quiere o que tu mamá te odia, estás equivocado porque por algo estás aquí o no te preguntaron ahorita por qué no te abortaron, ustedes son fruto del amor y en ese sexo en ese amor entre paréntesis va a haber más frutos si no son responsables y responsables no me refiero a ponerte un condón y ya responsable es la integridad es la manera en que te amas y haces las cosas con tu pareja es difícil ¿quién cree que es difícil? integrar todo esto de la castidad del autoestima todo ¿será difícil? no a ver a ver de esta fila ¿es difícil? ¿sí o no? ¿de acá? no es difícil ¿seguros? ¿de acá? es difícil ¿de allá? ¿dónde atrás? es muy difícil integrar cosas de emociones y sentimientos dentro del cuerpo pero es más difícil esto que te voy a presentar ¿a eso no es difícil? ¿cualquiera lo puede hacer? ¿a quién se le hace difícil eso? a nadie a nadie a mí pero después de esto te alborotas tanto te pierdes tanto de ti te ciegas ándale esto sí es difícil y son las cosas que puedes controlar cheat o sea la regué es muy difícil chava decir ay wey estoy embarazada o no ustedes bueno no sé ya estuvo embarazada pero es dificilísimo y si no pregúntele a alguien que sí sepa y se van a dar cuenta de cómo la sufren ¿por qué? porque empieza todo el escenario de cosas me van a correr de la casa me van a expulsar de la escuela mis amigas van a decir que son las de las cuatro letras es una no es a veces son realidades que tú te creas porque te conoces poco y conoces poco a los que te rodean te voy a decir que es más difícil las chavas que se quedan solas solas la llevan peor ¿por qué? porque el hombre el hombre el hombre nomás te hizo el trabajito y ámonos con sus amigos y tú chava tú tienes que trabajar tú tienes que partírtela para sacar adelante al bebé te cuesta trabajo amamantar un bebé te cuesta trabajo levantarte a las tres de la mañana ay si te cuesta y te te cambia toda la vida tú dices ahorita yo voy al antro y que la madre cuando tienes un bebé si te importa si eres responsable con ese bebé si lo amas vámonos el antro el antro hasta acá y mi vida de mamá de chava de un adolescente inmadura está aquí en el hoy con un bebé que batalla si se batalla bastante pero es todavía más difícil ¿cómo lo voy a decir a mis papás? es muy difícil eso las chavas inmaduras que no se aman no si tú no te amas no vas a amar a nadie a nadie puedes amar cosas el facebook el dinero el metro flow pero si tú no te amas a ti misma si tú no te respetas aquí están las consecuencias de tu falta de amor es que es mi vida yo hago lo que si es tu vida bla bla pero también él tiene una vida y no tiene la culpa de tu desmadre de vida discúlpenme y tú ya te llevaste a alguien de encuentro aparte de tu sexualidad ya te llevaste a un ser vivo de encuentro es difícil es difícil la verdad ser castos tener una autoestima elevado no si es difícil pero es más difícil todavía las enfermedades de transmisión sexual que dices que yo uso condón no me va a pasar nada si te pasa y te pasa gacha quieres tener sífilis vete al hotel quieres tener sida gonorrea clamidia y un montón de enfermedades métete a la boca del lobo son mortales muchas de estas enfermedades y las puedes evitar por una tontería que se te ocurrió hacer una noche chavos no sean cobardes afronten su responsabilidad de hombres si tú eres hombre aunque eres adolescente y eres Juan Querendón ponte los pantalones y amárrate los pantalones y afronta tus consecuencias y vas a trabajar de mesero ok son 500 pesos que gano pero ok me va a partir la vida por mi novia mi esposa y por mi hijo chavas las van a señalar la cruda moral las van a señalar una vez que se metieron ahí y no me digan que no porque aquí luego luego no aquí sino se ve luego luego quienes andan ahí en la punta del de la fiesta ya están listos para todo para las enfermedades para el embarazo el aborto ya están listos es decir ya consideraste primero que nada todo tu estima tu respeto tu responsabilidad tu casidad ya están listos a ver si para decir ok quiero tener sexo con quien sea yo creo que no ah eso si nunca me va a pasar no hombre no eso le pasa a los mensos pues que lástima porque el que escupe para arriba le vuelve a caer aquí es elemental chavas aguas con sus novios porque les van a bajar el sol la luna y las estrellas les van a prometer un mundo de caramelo y aguas porque tu mundo ni de caramelo ni agro ni limón va a ser un mundo de terror una vez y es que no yo he tenido sexo y no es cierto aguas todo cambia y ya les dije una vez que tengas a tu bebe o decides hacerte responsable o te haces responsable que decides de tu vida ya nos dijo ahorita que vas a decidir de ti te vas a ir a meter a una cama una noche con quien sabe que chavo que ni conoces o con tu novio que decides decide bien el hombre llega hasta donde la mujer lo permite si es cierto hombres yo digo ahorita que ya es al revés que la mujer es arriba y el hombre acá abajo la mujer llega hasta donde el hombre lo permite no si la mujer llega hasta donde el hombre lo permite ahorita ya es una realidad chavas que pena me dan las que son así que pena me dan yo soy chavo y tengo su edad y ando en fiestas pero que pena me dan las chavas que andan de ofrecidas si dices ahorita los hombres con madre que toda la chava la traigo acá pero tu mujer si te amas vas a ponerle un alto al hombre basta sabes que basta chavas no sean trofeos que dice ahí no porque como es un trofeo todos los jugadores ahí andan atrás de andan jugando con la relación y quieren ganarse el trofeo se lo ganan y todos lo manosean todos chavas no sean hay chavas que están más tocadas que la canción de gasolina por una cosa así que no vale la pena entonces chavas no sean trofeos de los hombres porque el hombre todavía los hombres somos unos machos y si a mi me va a esta plática yo sé y a lo mejor ya están platicando con el celular pero a ti mujer yo sé que esta plática te va a servir no porque tú seas más sentimental no 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 porque a ti te va a repercutir primero a ti te va a hacer más daño finalmente chavas el tema del día de hoy es eres la cereza y chavos eres la cereza no eres eres el pastel perdón no la cereza que quiere decir a que nos referimos ustedes y yo y todos somos el pastel es decir estamos conformados por muchas cosas muchos ingredientes yo soy estudiante yo soy maestro yo soy hijo soy papá soy abuelo muchas cosas nos integran vale la pena y escúchame vale la pena disfrutar el pastel así como cuando vas a un restaurante y te lo comes y hasta quieres más disfruta tu pastel disfruta de a ti mismo disfruta los demás pasteles pero ahorita te voy a decir que es la cereza pero primero disfruta el betún disfruta tu belleza disfruta tu parte interior de adolescente o te quieres envejecer rápido quieres ser un pastel podrido no seas la cereza del pastel la cereza chavos si se fijan es lo que te llama más la atención no hombre es lo más rico es lo que me quiero comer primero déjala para el final vale la pena tu sexualidad tu virginidad los que son vírgenes de verdad esa es tu cereza cuídala disfrútala con quien valga con quien valga la pena de verdad con quien se ame a sí mismo y te ame a ti ya para terminar ya para terminar chavos tú vales más que una noche de pasión vales mucho tu mujer vales más que oro vales como si no tuvieras idea y te lo digo yo aunque sea chavo y te lo dice una chava y te lo dice tu mamá y tu papá y quien sea vales un montón y tu hombre vales lo mismo y te mereces lo mismo te quieres merecer lo peor métete como les digo al hotel si quieren desperdiciar su vida o mal aprovecharla váyanse borregos no me importa lo que hagas con tu vida pero lo que sí les pido es que así como se aman a ustedes mismos se reflejen hacia los demás tú chava como te amas como te peinas y te vistes y te quieres tanto y te arreglas así como te quieres quiere a los hombres pero quierelos bien respétalos porque ellos también tienen su corazón y lloran aunque digan que no lloramos y tú hombre tú tienes la mayor responsabilidad y tú debes de reflejarte en esa mujer no en tu fragilidad ni en tu falta de fuerza sino en quererla en respetarla el tiempo corre chavos y un día cuando llegas a viejo si es que llegas y yo espero que llegues el día que tú llegues a viejo y si sigues así como sigues bueno yo no sé ustedes pero los que siguen así siendo promiscuos participan en orgías si siguen así cuando lleguen a viejos van a decir no hice nada ni mares con mi vida van a querer cuando estén viejos hacer lo que hacen cuando están adolescentes agarrar de las otras edades cuando estás viejo no te puedes ni mover no puedes buscar lo que perdiste en toda la esencia ya pasó el tiempo ya no regresa el tiempo pasa y va incrementándose dentro de ti hasta que llegas al final de tu vida y dices ¿sabes qué? me faltó tiempo yo espero que a ti chavo que tú chavo no digas un día me faltó tiempo ¡Gracias por ver el video!